La animación más creepy, más turbia que vas a ver de MrBeast Eso vamos a reaccionar hoy Y la verdad es que no tengo nada más que decir Así que directamente vamos a verlo Oh, se me olvidaron los cascos Que por cierto, es un Fat Do De Scardy como prácticamente todos los que reaccionamos Es súper turbia la animación, o sea, mirarle la cara ¡Quité los parches! ¡Quité los parches! ¡No! Le ha puesto como una especie de implantes de la marca de MrBeast ¡Veremos más tarde! Todavía nos queda grabación ¡Corn! ¡Ven aquí! ¡Coge todo y llévalo a la entrada! ¡Sí, es como este! ¡Qué asco! Vale, solo necesito que afirmes unas cosas para que salgas en el vídeo Derechos de imagen y esas cosas ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Oye, ¿está todo bien? Está muy bien hecho Sí, sí, solo que esta experiencia me está afectando mucho Realmente, ¿cómo será eso? Con ti, claro ¡Por favor, firma! ¡Ok! ¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Cómo hará MrBeast luego para esas cosas? Porque tendrá todo súper organizado Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué le han implantado en los ojos? ¿Tus ojos se hayan curado? ¡MrBeast nos ha dado dinero! ¡He sido muy generoso con nosotros! ¡Es alguien que debemos querer mucho! ¡Es muy sensual! O sea, la innovación está increíble, ¿eh? Con las letras y todo en 3D ¡Esa es la supuesta cara de MrBeast, ¿no? ¡Es mi madre! ¡Toma! ¡Te compro tu paja! ¿Pero qué es esto? Me gusta, ¿eh? ¿Se ha levantado? ¿Ya puede ver? Vale, sí, era la cara de MrBeast ¡Algo está ocurriendo! ¡No es él mismo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre la puerta! ¡Es que el cuello que les fue! ¡Cariño, estás bien! ¡Suscríbete a MrBeast! ¡Suscríbete! ¡MrBeast! ¡Oh, MrBeast! ¡Pero pobre niño! ¡Yo le amole como todo! ¡Ay, qué rico! ¡Una fotito para la miniatura del vídeo! ¡Ese era el estico! Son como todo ex empleados de MrBeast O empleados de MrBeast ¡Mista mil dólares! ¡Cógelos! ¡Pua qué presión! ¡Qué agobio! ¡Y un Tesla! ¡Todo el mundo quiere un Tesla! ¡Seguro que necesitas un coche, amigo! ¡Oh, esto sí que es contenido! ¡Mira la verdad! ¡Mírala con los ojos que te he regalado! ¡Ah, MrBeast! ¡Se quiere! ¡Se quiere! ¡Se quiere! Es que la animación esta es muy creepy Muy creepy ¡No, ya sé qué va a hacer! ¡Oh, hijo mío! ¡No, no quiero este regalo! ¡No! ¡No quiero ver! ¡No quiero suscribirme a MrBeast! ¡No, tengo miedo! ¡Tómame una foto con el cegata! ¡Uf! ¿Lo tienes? Bueno, Jimmy, la verdad es que es un poco perturbador No deberíamos hacerla Está bien, la editaremos con una I o algo de esa Venga, vamos Joder, le dejan a MrVisto como el villano máximo, ¿eh? Pues en realidad es una crítica un poco, ¿no?